Un cordial saludo a todos. Nos piden que ayudemos con la solución del siguiente problema de regla de tres. Dice, un padre le regala dinero a sus tres hijas, de forma que a cada una le corresponda una cantidad proporcional a su edad. A la mayor que tiene 20 años le da 50 euros. ¿Cuánto le dará a sus otras dos hijas de 15 y 8 años? Las variables que tenemos son edad en años y dinero en euros. Aquí me está diciendo que el padre a la chica de 20 años le va a dar 50 euros. Pero se quiere saber cuánto dinero le va a corresponder a la chica de 15 años, que para este ejercicio lo llamaremos X, y cuánto dinero le corresponderá a la niña de 8 años, que para este caso le llamaremos Y. Como aquí el problema plantea que es una cantidad proporcional, significa que es una regla de tres simple. Por lo tanto, las flechas deben cruzarse. Es decir, que del 20 va al X y del 15 va al 50. Con esto vamos a encontrar el dinero que le corresponde a la chica de 15 años. Se resuelve de la siguiente manera. 20 por X es igual a 15 por 50. 20 por X, 15 por 50. Vamos a despejar la variable X para saber cuánto es. 15 por 50 multiplica, pasa a dividir. 15 por 50 es 750, partido 20, el resultado es 37,5. Es decir, que a la chica de 15 años le van a corresponder 37,5 euros. A la chica de 8 años también debemos cruzar las flechas. Del 20 viene a Y y del 8 va otra vez a 50. Realizamos la operación de manera similar a la anterior. Me queda que 20Y es igual a 8 por 50. Despejamos la variable Y. Entonces me queda que 8 por 50 está multiplicando, pasa a dividir el 20. Sería 8 por 50, 400. Entre 20 se hace la operación y esto da 20. Es decir, que a la hija de 15 años le corresponde 37,5 euros y a la de 8 años le van a corresponder 20 euros. Vamos a resolver el siguiente problema de regla de 3. Un ganadero tiene 20 vacas y pasto para alimentarlas durante 30 días. ¿Cuánto tiempo tardará el pasto si se mueren 5 vacas? Vamos a resolverlo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos las variables vacas vivas, porque aquí me están hablando de muertas, entonces también voy a llamar las vacas vivas, y el tiempo en días. La cantidad de pasto no me interesa porque es la misma. Ahora, me está diciendo, tiene 20 vacas vivas, 20 vacas, y pasto para alimentarlas durante 30 días. Ahora, si se mueren 5 vacas, si tenía 20, ¿cuántas me quedan? 15 vacas. ¿Cuántos días me alcanzará para alimentar a esas 15 vacas? Eso es lo que vamos a averiguar. Como entre más vacas tenga, deberá durar menos tiempo el alimento, y entre menos vacas tenga, va a durar más el alimento. Como entre menos es más, o más es menos, es una regla de 3 inversa. Por lo tanto, las flechas van en forma horizontal. Seguimos la flecha, 20 por 30 es igual a 15 por X. Despejamos la variable X, quedaría 20 por 30 sobre 15. Simplificando, a 15 le saco 15 avas, 1, y a 30 le saco 15 avas, 2. 20 por 2, 40. Es decir, que si se mueren las 5 vacas, el pasto durará 40 días para alimentar a las 15 vacas que quedaron vivas. Vamos a resolver el siguiente problema de regla de 3. En un campamento de 25 niños hay provisiones para 30 días. ¿Para cuántos días habrá provisiones si se incorporan 5 niños más al campamento? Este es otro problema típico de regla de 3. ¿Cuáles son las variables? Cantidad de niños, porque aquí hay 25 y le agregan 5. Y el tiempo en días, porque no sabemos cuántos días le van a tardar los alimentos. Es decir, que 25 niños, 25 niños, van a tener provisiones para 30 días. Ahora la pregunta es, si tengo 30 niños, ¿por qué 30? Porque me están diciendo que van a incorporar 5. Es decir, 25 más 5 son 30 días que voy a tener en total. Perdón, 30 niños. Entonces, para 30 niños, ¿cuánto tiempo va a tardar? Entonces, ¿será que entre más niños el alimento va a durar más días o menos días? Entre más niños comiendo el alimento va a durar menos días. Por lo tanto, es una regla de 3 inversa. En este momento las flechas van a ir de forma horizontal debido a que es una regla de 3 inversa. Seguimos las flechas. 25 por 30 es igual a 30 por X. Entonces, despejamos la variable X y me queda que 25 por 30 entre 30. Simplificamos los 30 y me queda 25 por 1. Es decir, que las provisiones durarán 25 días si se incorporan 5 niños más al campamento. Es decir, que irían a ser 30 niños en total. Problema de regla de 3. En un taller de banistería, si trabaja 8 horas diarias, pueden servir un pedido en 6 días. ¿Cuántas horas diarias debe trabajar para servir el mismo pedido en 3 días? En este caso, las variables que tenemos son horas de trabajo diarias y número de días. Porque aquí me están diciendo 8 horas diarias y me están hablando de 6 días. Entonces, 6 días, aquí me lo representa con 6 días. Y 8 horas diarias, aquí me lo representa con 8 horas diarias. La pregunta es, ¿cuántas horas debería trabajar diarias? Aquí está, ¿cuántas horas debería trabajar diarias para servir el pedido en 3 días? Entonces, si trabajara más horas diarias, ¿duraría más días o menos días? Como si trabaja más horas diarias, va a durar menos días. Entonces, si más es menos, me hace una regla de 3 inversa. Por lo tanto, las flechas van de forma horizontal. Es decir, 8 por 6 es igual a x por 3. Despejamos la variable x. En este caso sería 8 por 6 entre 3. Simplificamos. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. Y eso es 16. Pero 16, ¿qué me representa? Se debe trabajar 16 horas diarias para servir el pedido en 3 días.